Ayer mismo en una librería, cafetería famosa aquí en Álvaro Obregón, ahora me voy a acordar de cómo se llama, no dejaron, estaba el flautista Horacio Franco y otros en una mesa y estaba con ellos una mujer otomí y quiso ir al baño y no la dejaron. ¿Cómo se llama el lugar ese? Casa Lam, imagínese, de exposiciones sobre cultura, la Casa Lam, y esto hay que seguirlo combatiendo. Esto es parte del cambio, de la transformación, no al racismo, no al clasismo, no a la discriminación, no a la mentira. La verdad nos va a hacer libres, nos tiene que hacer libres por completo, por entero.